7 de la mañana, 15 minutos, nuestra siguiente invitada es la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Lorena Bravo, está con nosotros. Gracias por acompañarnos, buenos días. Hay algunos temas, pero quisiera empezar por esta del recaudo electrónico. Entiendo que Santa Elena, la provincia de Santa Elena, es el ejemplo o el camino a seguir de pronto en el resto del país. ¿Cómo va ese tema ahí en la provincia de Santa Elena? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Entonces, efectivamente, la Agencia Nacional de Tránsito inició un plan piloto en la provincia de Santa Elena con un sistema de recaudo electrónico. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los ciudadanos, a partir de diciembre, cuando inauguramos el sistema de recaudo electrónico, ya no tienen necesidad de utilizar el dinero efectivo, sino que se paga en su bus con una tarjeta electrónica sin contacto que la presenta en el momento de que ingresa al bus y la pasa por una máquina especialmente diseñada para este efecto. Esto trae una serie de beneficios para la ciudadanía, por ejemplo, no tener el dinero en efectivo, sino que cargar su tarjeta, que una vez que tiene la recarga adecuada, puede utilizarla durante un sinnúmero de días. ¿Hubo reacción sobre este tema después de haberse aplicado o sí se ejercitó un poco, se socializó un poco con los usuarios del transporte? Sí, definitivamente la Agencia Nacional del Tránsito, consciente de que todo cambio siempre trae un poco de resistencia, un poco de temor por parte de la ciudadanía, ha tenido tres meses de socialización. Nosotros iniciamos ya con la inauguración del sistema en el mes de diciembre del 2014, y ahora en el mes de abril, a partir del 23 de marzo, nosotros iniciamos ya solo el cobro con tarjeta electrónica, hasta ahora el mes de abril. Hemos tenido resultados bastante buenos, sin embargo, ocurrió un incidente en unos días anteriores respecto a una caída del sistema. Esto fue rápidamente subsanado, y en estos momentos estamos trabajando normalmente con todas las máquinas, con todos los puntos de recarga, que son en diferentes lugares de la provincia donde se encuentran, para que todos los ciudadanos puedan acceder a él con la mayor tranquilidad y comodidad. ¿Hacia dónde apuntan con este recado electrónico? Porque el ejercicio o el ejemplo de Santa Elena puede ser valedero para el resto de otras provincias, pero ¿hacia dónde apuntan? Apuntamos hacia la modernización del transporte. ¿Y cuál es el sistema por el cual el recado electrónico con la tarjeta se ve beneficiado el usuario o el transportista? Así es. Es muy importante porque, por una parte, los transportistas, mire usted que en Santa Elena tuvimos la colaboración de ocho operadoras, que en estos momentos se han integrado como una corporación. Es decir, ya no trabajan como transportistas aislados. Ahora son una empresa de transporte. Todo esto para beneficio del transportista también, porque de esta manera, a través de un sistema de recaudo electrónico, podemos llegar también a un sistema de caja común. Y a través de un sistema de caja común, pues, a las adquisiciones de repuestos, llantas y otros materiales, otros insumos de la transportación, con valores mucho más económicos en una economía de escala. Todo esto beneficia del transportista. Y, por otro lado, la ciudadanía se beneficia enormemente, porque la ciudadanía ahora tiene una tarjeta que la puede recargar en cualquier punto, como usted lo hacía con teléfonos celulares, por ejemplo. Esta tarjeta usted la recarga y le sirve para no tener que estar con el dinero en efectivo, que en algunas ocasiones resulta incluso riesgoso por el tema de la delincuencia. En ese sentido, en el caso de Santa Elena, Libertad, Salinas, pero ¿qué pasa si el usuario coge un vehículo para irse a una determinada comuna, que no es un punto exacto, sino a mitad del siguiente destino? Bien, nosotros tenemos en esta corporación CITSE, ocho operadoras que están trabajando en conjunto y cubriendo los puntos relacionados con la transportación en la provincia. Es decir, Libertad, Santa Elena, Salinas. Tenemos otros puntos, San Concito, por ejemplo. Todo esto se está trabajando para poder integrar toda la provincia en un momento determinado y que toda la provincia, los ciudadanos, puedan acceder también a la recarga. Vamos a trabajar con las juntas parroquiales para que las juntas parroquiales puedan también intervenir en que toda la provincia tenga esta cobertura de transporte electrónico. ¿Hacia dónde vamos? Y es importante que la ciudadanía lo conozca. Todo el país está viendo a Santa Elena como el modelo de la transportación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora tenemos a Cuenca. Cuenca también inicia con el sistema electrónico de recaudo para beneficio de los ciudadanos. Y así, poco a poco, vamos cubriendo el país. Loja está también muy interesado en iniciar su transportación urbana con el sistema de recaudo para luego llegar a un sistema de caja común. Es decir, que todos estos valores en la transportación, una vez que las operadoras se han agrupado, a nivel nacional, puedan trabajar como empresas. Siendo empresas, van a tener mayor rentabilidad. Y lo otro es este tema del ajuste en las tarifas de la transportación. Ha habido incremento. Y entonces, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes como Agencia Nacional de Tránsito? ¿Hay la disposición o no para este incremento? Bien, la Agencia Nacional de Tránsito ha dado paso al ajuste de tarifas a partir de abril. Hemos estado trabajando progresivamente a nivel de todo el país, ajustando las tarifas en la transportación interprovincial e intraprovincial. Este ajuste fue aprobado por el directorio en el 2012, en febrero del 2012. ¿En el 2012? Y la tarifa estaba condicionada al cumplimiento de la transportación en altos niveles de calidad y satisfacción para el usuario. Nosotros seguimos trabajando. No quiere decir que ahora se aplica y que no vamos a tener ningún tipo de trabajo respecto al incremento de la calidad del servicio. La Agencia Nacional de Tránsito está atenta para que se siga mejorando. Por ejemplo, hoy tenemos transportación interprovincial con servicios de internet, con servicios de cafetería. Tenemos en una cooperativa, por ejemplo, la cooperativa Loja, tiene coche cama. Usted puede hacer un viaje largo ya en una transportación terrestre, con unos precios mucho más económicos que una transportación aérea, por ejemplo. Pero con la comodidad de lo que podría significar el coche cama. Así es. Y usted sale en la noche y llega, por ejemplo, en la mañana ya a ejercer sus actividades. Todo este tipo de consideraciones han sido trabajadas por la Agencia Nacional de Tránsito en colaboración y en cercanía con la transportación. Hemos sido muy exigentes en que se cumplan parámetros de calidad para beneficio del ciudadano. Sí, porque de nada sirve que se incrementen las tarifas y las condiciones del usuario para transportarse sigan siendo iguales y no mejoren. Nosotros estamos constantemente cerca de la transportación, no solamente exigiendo, sino también colaborando. Y más allá del cambio de unidades, por ejemplo, también vemos que ha existido una mejora en la atención al usuario, desde el trato al usuario. Hoy en día todos los conductores están afiliados al Seguro Social, cosa que no ocurría anteriormente. Ahora toda la transportación interprovincial sale de los terminales terrestres. Estamos trabajando para que en todo el país la transportación tenga sus oficinas adecuadas para que le den un mejor servicio al ciudadano. Todas estas exigencias, como usted comprenderá, también requieren de una inversión y de un costo por parte de la transportación. Y en eso hemos venido trabajando. Desde el 2003 no ha habido ajustes en tarifas, ni en las interprovinciales ni en las intraprovinciales. Es por eso que ahora se ha aprobado este inicio de ajustes que va a ir de forma progresiva, siempre y cuando se cumplan con estos niveles de calidad para la atención al usuario. Lorena, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Hay dos temas estos específicos, ojalá que se cumpla más que todo con el ajuste de tarifas. Si va a haber el incremento, que se modernice el sistema también. Así es. Gracias, que tenga buen día. Gracias a la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Lorena Bravo. Son 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias. 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 Gracias.